¿Aquí vamos, Freddy? Buenos días, Juan. Bienvenido a Xcax y a Estela Chagualo. Muy bien, hombre. Qué viste esa de casa, hombre. Entonces estás haciendo una silleta en homenaje a tu abuelo, ¿cierto? Sí, señor. Llegamos a la silleta, pues entonces... Ya, qué bonita le quedo, vea. ¿Qué se está instalando? ¡Ah, qué duro! Bueno, Freddy, ¿hace cuánto viven ustedes aquí? ¿Toda la vida? Toda la vida, señor. Como digo, mi papá... O sea, vos naciste aquí. Yo nací aquí, fui a vos aquí. Aquí me casé. ¿En esta casa? Aquí, en este, vi pues hasta los 18. Sí. Ya hice mi casita aquí en la parte de abajo. Me casé hace 27 años. Y aquí estamos dándoles a cultivar flores a la agricultura. 27 años de casaste, pero el matrimonio no te ha desfigurado, Freddy. No, sí. Estás muy entero. O sea, Dios, hombre, esto por aquí es un paraíso. ¿Cuál es el tema de ser silletero? ¿Cuándo empezaron ustedes con esto? No, como te digo, mi papá tiene 57 años de ser silletero. Él empezó desde niño. Él bajaba a la ciudad de Medellín a vender flores con un hermano, creo, hermano mayor, que se llama Gonzalo. Sí. Y bajaban a vender flores en ese tiempo. Y después, ya cuando inició el desfile de silletero, él como a los 10 años de haber iniciado el desfile, empezó a participar. 57 años de estar desfilando. Yo llevo 7 años, hace que conseguí el contrato. Y ser silletero si aprende. Pues eso, ¿hay una escuela? La escuela de la vida. ¿Quién le enseña a uno? La escuela de la vida. Esa es una trayectoria. Los padres le van enseñando a uno. Sí. Uno mirando también, le va cogiendo amor, porque a uno le van enseñando a hacer las determinadas categorías de silleta. Entonces, uno va aprendiendo año tras año, se va perfeccionando. Claro. Y cada que va al desfile, va viviendo esos tragos, se dan tan hermosos. Y va aprendiendo de los mismos compañeros. Y eso va avanzando. Y va avanzando. De generación en generación. Sí, señor. Bueno, Freddy, entonces estamos hablando de una cosa que a mí me da mucha curiosidad, y es cómo diseñan las silletas. Ustedes se sientan y hacen un dibujito y dicen, bueno, quiero hacerla así. ¿Va a tener estas figuritas, estas flores, estos colores? ¿Cómo es ese proceso? Bueno, ese proceso es, dependiendo de la categoría de la silleta, tiene su diseño. Todas se trabajan distinto. Por ejemplo, la silleta monumental lleva sus flores clavadas. Puede llevar toda clase de flores, pero esas van clavadas. Ya es la emblemática. Son flores naturales, no pueden ir pintadas. Entonces, usted ya le busca, pues, dependiendo del trabajo que vaya a hacer. Claro. Y esas flores, para que quede, pues, estéticamente bien bonita. Eso de la cargada es como. Eso, o porque es que, eso pesa que 80 kilos. Eso no es silleta. La monumental puede quedar pesando 100, 110 kilos. Eso se les ha ido mucho la mano. Eso ahora sí lo han estado controlando por salud, pues, mucho. Pero, usted se pone a hacer una silleta y consigue toda esa variedad de flores y empieza a ponerle todo emocionado. Y después, cuando la va a cargar, ahí dice, ¿ahora qué? Necesito una grúa. Le toca, sí. Necesito una de estas, necesito una Nissan Frontier para llevarlo. Entonces, ahí sí, ahí es donde necesita. Hablemos, Freddy, de cómo funciona la finca Chagualo, que es tu finca. Normalmente, ¿cómo funciona si yo quiero ver el proceso de la cultura silletera? Sí, en la finca Silleteras trabajan todos los días del año. Allá, por reserva, es reserva allá que quiere conocer de la cultura silletera, que quiere la charla silletera, que dura alrededor de dos horas. Entonces, ya uno le agenda el día, la hora. Si es con alimentación, manejamos la comidita típica allá, el sancochito, un jugón de leña. Ah, ¿puedo ir a almorzar allá? Claro, desayunar, almorzar. ¿Ya estás a desayunar? Sí, señor. Bueno, Freddy, aquí vamos en este aparato que no se siente, que es una Nissan Frontier, 4x4, versión Platinum, con todos los juguetes, aire acondicionado, vidrios eléctricos, automática, se puede mover manual, la caja de cambios también, dirección hidráulica, suavecita. Le cabe la silleta monumental. Apenas para la finca, sí, señor. Freddy, pues no nos queda más sino agradecerte por toda tu labor, en tu nombre para los silleteros, por todo lo que hacen, por llevar esa cultura paisa no solo en las calles de medicina. Ustedes son embajadores de la cultura antioquera en el mundo. No, muchas gracias a ustedes, a todas las empresas que nos apoyan, especialmente a Nissan, que nos apoyan en toda esta, en difundir esta bella tradición silletera. Bueno, vamos a llevar esta silleta a la exhibición entonces. Muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video.